Vamos a despedirnos de... Haciendo como fáciles, ¿sí? Ya sabes... Vamos a cantar esa de... Lástima que... Terminó... Lástima que... 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 Espérate, deja que pase el... Lástima que... Quiero uno... Dispensé, normal lo escuchas, pero... Dispensé... No lo... Porque nosotros somos cultura mexicana... Porque nosotros... No nos da pena... Lo nacional... Agua huevó... Agua huevó... Huevito con cachón... Cachón... Huevito... Para darme arroz... Jajajajaja... Ya está vecina... Sí... Tenemos... Arroz... ¡Ay, arroz! ¡Es tan chido! Recórame... El arrocito con el huevo... Tienes tantas... ¿Es tan... ¿Es tan... ¿Es tan... ¿No? ¿No? De nada... De nada... ¿Es tan... De nada... ¿Cómo? Es... ¿Tes colchita de paña? ¡No! La colita del paña... No... La colita del paña... ¿Tienes que nada? ¡Bueno! ¡Anaquí! Bueno, antes que nada... Antes... Antes que nada... Antes que nada... Antes que nada... Buenas noches... Estamos llenando su bonito... Caral... Las latas... Tengo el agujero. Aquí, sí. Estamos en trance. Bueno, tú y yo somos el programa. Suerte, les quedan siete minutos. Bueno, no pidiéndeme. Es que hay un hombre dentro de mí que quería salir. No, regresas de puto. Quédate en el agujero. Yo quiero hacer un chef. Ay, güey. ¿Cómo se llama? Así. Yo, puta. Tengo la marihuana. Tengo la marihuana. Tengo la marihuana. Esa ratito estaba un gallito y así. ¿Cómo era? Con sacuditas. Con el plato de la limosita. Sí le encasó una limosita, pero el sacudas. Le encuentro harto tinte. El chico tribo, tipo. El chico. Y hagan su performance. Allá. Apúrenle. Actívense. Actívense. Actívense, gemelas fantásticas. Ahora. Sí. Me comí a tu puta. ¿Eraín Marquez? No, pues muchas gracias por el salario. ¡Esa no es de Edith Marquez! ¿Eraín Marquez? 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 Pues bueno, es... Ay, otra vez nos bloquearon. Ay. ¿Otra vez me bloqueó? ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no Ya, Rona Si quieres saber cosas Ay, Dios mío O lo sentí Ya, Rona, que nos falta un reyato Este bonito tema Yo soy el marqués Y pues Vicky No, 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 no Es José, José Ah, José ¿Qué señal? Pronto volveremos con Max Niversón Sí, sí, sí Pronto volveremos con Max Niversón ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¡Presenta! Bueno, yo sí, vuelvo a esa persona Láschima que te te vino Pronto que te eres Viva el de hoy Pronto volveremos con Pronto volveremos con ¿Qué? Más diversión Más diversión ¡Ajá! A nosotros y nuestro desmadre Nosotros nos llevamos así como ¿D98 está viendo esto? Con razón se pasmó Oye, dice Charlie Verde Que es su saludo Mi Charlie Verde Ah, wey Ese dude te lo quiero presentar Sí se puede Sí se puede Te conviene Eli Vanda Saludos Charlie David Después de hora y media Estábamos sentados en la trajera Uy, esto es la neta donde llegamos a vestir Se llaman las caras, ¿no? Sí, wey Deberían ser como así Las cuatro lavanderas Ay, una de esas Pero bueno, ya Yo quiero solarlo ¿Tú? Pues vas Bueno, chicos Nos dio un gusto ¿Quién es? Saludos a todos David Méndez Rivero Ex jefa David Hola No se pierdan su programa de David Que sigue Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya de cualquier manera Pues chavos Nos dio mucho gusto Que nos hayan acompañado Si pueden ser dragueras Háganlo Si quieren ser vestidas Háganlo No se queden con las ganas Si quieren ser putas Háganlo Si quieren ser putas Háganlo Pero como Si quieren ser No se queden Distraídas Háganlo Nosotros nos despedimos Somos las netas Bienvenidas Te cuentan que me vieron Paseando en la ciudad Con una ropa fina Y con cara de galán Mirando a todas las chicas Pasar frente a mí Pero eso es imposible Yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo Yo me porto bien Me quedo encerrado Viendo la TV No salgo ni a la esquina Ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego Sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Me dices que me viste En una página web Cuando llevas al lado De una birra también Que estaba muy contento Y como distraído Te juro yo a esa hora Estaba más que dormido No sé de qué me hablas Yo no sé qué pasa Tú siempre por ahí Yo tranquilo en mi casa Leyéndome unos libros Para poder comprender Cómo debo tratarte Y entenderte mujer Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Mentira 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video